Los cavernosos constituyen un par de columnas de tejido eréctil que se llenan de sangre durante la erección, situada en la parte superior del pene y en el clítoris. Conocé a detalle acerca de la reconstrucción de cuerpos cavernosos en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muy buenos días doctor, estamos ya vía directamente de Skype con usted, el doctor José Antonio Delgado, estaremos conversando junto con él sobre el rejuvenecimiento de cuerpos cavernosos. Quisiéramos para iniciar doctor saludándolo primeramente, pero también que nos explique primero, ¿qué son los cuerpos cavernosos? Buenos días y bienvenidos a Acción 10 en la mañana. Buenos días, un gusto saludarlos. Evidentemente en la estructura natural del órgano genital masculino del pene hay una receptividad de la sangre. La sangre es un mecanismo sencillo para la erección. Entra sangre al pene, hay erección. Sale la sangre del pene, no hay erección. ¿Dónde se recepciona esa sangre? En los cuerpos cavernosos, que son unas estructuras huecas que son similares a unas cavernas, que están llenas como de un material esponjoso que se absorbe la sangre y esto hace que se dé la erección en el varón. Ese mecanismo es sencillo. El proceso químico, el proceso biológico a través del cual se da esta erección sí es más complejo porque evidentemente ahí sí entran en juego los estímulos sexuales, le entran en juego los receptores de estos estímulos sexuales que son nuestros cinco sentidos. La vista, el oído, el olfato, el sabor, el tacto. Procesamos esa información y luego se da la erección. Tiene un componente emocional, tiene un componente mental y evidentemente hay una serie de componentes alrededor de la erección que puede provocar una situación de potencia sexual o de impotencia sexual. El detalle es que fisiológicamente a partir de los 40 años todos los hombres ya tienen un deterioro en los cuerpos cavernosos del pene. Y este deterioro de los cuerpos cavernosos del pene tiene que ser tratado preferiblemente a partir de esta edad, de los 40 años. Porque cuando nosotros tratamos temas de impotencia sexual a los 50, a los 60, a los 70 años es un poco más complejo. Estamos hablando de muchos años de evolución en situaciones que ya han creado un comportamiento de hábito en donde la respuesta sexual es deficiente y evidentemente hay que intervenir de manera temprana. Lo más importante en el rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos es que también incluye un cambio de estilo de vida. El ejercicio, la buena alimentación, mantener un peso saludable son muy importantes para que el hombre en el transcurso de su vida tenga una respuesta sexual satisfactoria con su pareja. Doctor, ¿tiene que ver un poco acá la edad con esto de rejuvenecimiento de cuerpos cavernosos? ¿Tiene que ver un poco de la salud del paciente? Quizás nos comente un poco de eso. Es muy importante tomar en cuenta no solamente la edad sino los hábitos alimenticios, mi hábito saludable. Fíjate que a propósito de esto que estamos en medio de una pandemia, algo positivo que podemos sacar es que este virus nos está invitando a tener buena costumbre higiénica, a tener un buen estado inmunológico, es decir, el buen estado inmunológico tiene que ver con mi buena condición de salud. En el tema del rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos implica también buena salud de todo mi cuerpo, es decir, practicar ejercicio periódicamente, tener una buena alimentación, mantener controladas las enfermedades crónicas. Los pacientes probablemente van a tener después de los 40, 50 años, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol. Esto no significa que la potencia sexual va a bajar. Lo que tenemos que hacer es mantener controladas estas enfermedades. Tenemos una llamada. Mi estimado doctor y estimada señora, yo tengo un problema, no en la erección, sino que el pene se me ha vuelto curvo. Entonces, eso lo vengo experimentando a partir del 2014, a la fecha. ¿Qué se puede hacer con esto? Yo les agradecería sus recomendaciones al doctor. Muchísimas gracias. Cómo no, doctor. Muchas gracias por compartir ese detalle. Lo que el amigo televidente está preguntando es una situación más frecuente de lo que podemos pensar. Y aquí yo le recomiendo al amigo que después del segmento me llame, nos pongamos de acuerdo. Hay que verlo en consulta. Esto se puede presentar. No quiero adelantarme mucho en la recomendación del tratamiento, pero sí hay solución. Sí se puede resolver, pero ya no deje pasar más tiempo. Después del segmento me contacta y van a poner los números de teléfono y yo le voy a orientar qué es lo que va a hacer, pero sí hay solución para este amigo. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Bueno, 22, 22, 7, 8, 0, 8, las personas que se quieran comunicar. Doctor, a veces hay situaciones en que la forma del pene quizás ya nace ese varón con esa forma, pero se puede también reestructurar con el paso de los años, la cantidad de relaciones sexuales que se ha tenido. Cuéntenos un poquito de eso. Fíjate que en este hay muchas personas que me dicen, doctor, usted ha hablado de rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos y yo quiero cambiar exactamente lo que me está diciendo. La forma de mi pene tiene un ángulo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Realmente esto es normal. No es ninguna alteración, no es ningún problema, excepto lo que el amigo acaba de mencionar. Cuando hay una aplicatura, se llama, ¿verdad? Un quiebre del pene que incluso le dificulta la relación sexual porque no se pone erecto. Entonces ahí sí hay que intervenir y muchas de las veces es un tema quirúrgico, ¿verdad? No es de medicamento. La forma en que se pone el pene en el momento de la erección no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando se puede lograr la penetración no tenemos por qué estar preocupados de que si el ángulo del pene va hacia un lado, hacia otro, hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es la consistencia al momento de la erección y la consistencia al momento de la erección se pierde o se empieza a perder a partir de los 40 años. Por eso es que el rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos debería comenzar en este momento. Lo que se ocupa básicamente es plasma rico en plaquetas de cuarta generación, se puede aplicar ozono que es un regenerador celular. Además hay algunos exámenes previos que se deben hacer porque, por ejemplo, nosotros tenemos anemia y esta anemia le puede provocar un sistema inmunológico deficiente propenso a infecciones que le va a dar otro tipo de alteraciones que le va a provocar dentro de su parte emocional y psicológica un problema de impotencia. Doctor, ¿qué sucede cuando se está pasando por la andropausia, por ejemplo, en ese sentido? ¿Qué sucede en ese momento o cuando ha habido algún problema de cáncer de próstata? ¿Hay alguna contraindicación? Fíjate que en esta situación es bien importante porque los varones cuando andan en la andropausia, que es la disminución de las hormonas masculinas, que ya tienen déficit en varias alteraciones de su organismo, quieren resolver el problema de la respuesta sexual. Y esto tiene que comenzar desde antes. Es decir, un hombre de 60, 70 años que quiera tener una buena respuesta sexual, evidentemente la tiene que comenzar desde la juventud, desde su etapa adulta y a partir sobre todo de los 40 años. A los 40 años muchas de las enfermedades hacen una manifestación evidente de lo que el hombre en este caso no se ha venido cuidando a lo largo de su vida. Y a los 40 años se presenta diabetes, hipertensión o problemas de colesterol. Entonces, en la andropausia eso se maximiza. Ok, tenemos otra llamadita y ya continuamos con lo relacionado a la andropausia. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos a la persona que está en línea. Aló, buenos días. Buenos días, caballero. Le escuchamos. Sí, doctor. Sí, doctor. La pregunta es, yo soy un adulto de 48 años. He venido teniendo problemas hace como 6 meses de erección, eyaculación precoz. Y he notado pues que con la pastilla sin anafil me resulta, pero no sé qué me orienta si no abuso de ella. Lo hago cada 15 días, ¿verdad? Con 50 miligramos. No sé qué me orienta usted. Excelente, doctor. Bueno, en este sentido, este tipo de pastilla no le va a resolver el problema de la eyaculación precoz. La eyaculación precoz está vinculada más a un problema emocional de ansiedad. Son dos cosas completamente diferentes. Yo le recomiendo también a esta persona que mejor me contacte de manera personal para darle una mejor recomendación porque está haciendo una mala combinación y no va a resolver al final, ¿verdad? Son dos temas completamente diferentes en los cuales está pasando. ¿Culminamos entonces con lo que tiene que ver con la andropausia, doctor, y sus recomendaciones para la realización de este rejuvenecimiento de cuerpos cavernosos, doctor? Importante en esto que el hombre debería a la edad de 40 años en adelante buscar al médico para restablecer su sistema de salud. Es decir, todos los órganos están involucrados en la respuesta sexual todito. Entonces, hay que tratar de mantener todos los sistemas orgánicos en perfecto estado. Número dos, en la etapa de la andropausia, el hombre va a querer tener relaciones sexuales, pero puede ser demasiado tarde el hecho de querer tener una buena relación sexual en ese momento si no se ha cuidado antes. El rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos con plasma, con ozono, con un chequeo de algunos exámenes previos para determinar enfermedades crónicas, a partir de los 40 años para que tenga una relación sexual satisfactoria, una relación sexual segura y sobre todo una relación sexual donde exista confianza y comunicación con su pareja. Doctor, una última cosita, ya nos vamos, pero ese rejuvenecimiento también podría ser más potente en la producción de todo lo que tiene que ver con la creatividad a la hora de la sexualidad, la erección. Gracias por darme esa pregunta, porque se me estaba escapando el hecho de que el rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos lo que mejora es la consistencia y la erección del pene. Pero el estímulo sexual tiene que ver con lo que decía, con las caricias, con el juego previo, con la confianza con la pareja, porque hay muchas personas que le hemos tratado este tema, el rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos, me dicen, doctor, no funcionó porque no tengo deseo sexual, porque al final pues no me pongo erecto. Bueno, es que tiene que ver con los juegos sexuales, con el estímulo que recibe, porque eso es lo más importante. Muchas veces hay hombres de 50, 60, 70 años que tienen un estado de salud más o menos aceptable, no se han puesto en ningún rejuvenecimiento en los cuerpos cavernosos, tienen una vida sexual satisfactoria porque hacen y ponen en práctica esa recomendación de los juegos sexuales, la caricias, la comunicación con su pareja, la confianza y al final tienen una vida de pareja, incluida en la vida de la relación sexual, muy placentera. Gracias, doctor, por esa importante información, cuídese, ¿verdad? Dios la bendiga y lo guarde en todo momento. Gracias por esa información que yo sé que va a ayudar de mucho a cada uno de los varones que nos ha estado sintonizando. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Acción 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!